nacidos y nacidas en el signo de Leo nacidos y nacidas en el signo de Leo la sacerdotisa cuatro de espadas tres de oros siete de espadas la carta del sol la rueda de la fortuna el emperador siete de bastos Leo tú tienes que entender algo y no es porque yo te lo diga no es porque yo te lo diga es porque está escrito a nivel del cosmos este es un periodo bastante interesante para ti rige o está asociado al signo de Scorpio simultáneamente con el signo de Sagitario Sagitario es tu aliado Sagitario es el amante de la libertad a Sagitario le gusta viajar mucho a ti te gusta ser el centro de atracción a ti te gusta ser el líder en todo a ti te gusta alcanzar el peldaño tú eres una persona que a ti te gusta cuando estás en el primer lugar no le cedes espacio a nadie el universo tiene algo para ti pero tienes que trabajarlo no es porque yo te lo diga tú tienes que trabajarlo levántate de esa cama lávate la cara vamos a sentarnos a analizar qué es lo que necesitas para poder triunfar en la vida qué es lo que tú realmente necesitas para poder prosperar en la vida porque está escrito es algo que tú vas a tener en tus manos y vas a ser millonario en cualquier momento de tu vida es una bendición que está escrita para ti es una es un regalo del universo para ti es un gran regalo para el universo para ti es una gran bendición para ti o sea tienes una suerte pero una persona productiva proactiva la sacerdotiza hay algo que a nivel espiritual jamás te abandona y es tu ángel de la guarda tu ángel de la guarda nunca te abandona en el momento más difícil de tu vida es cuando tu ángel de la guarda está presente tres de oros cuatro de espadas a ti te han involucrado en cosas que tú absolutamente no tienen nada que ver siete de espadas la carta del sol tienes que tener cuidado con un niño una niña que tiene entre nueve a trece catorce años aquí habla algo en la familia tenemos que estar pendiente que hablan nuestros muchachos que hablan nuestros muchachos nuestras muchachas el entorno y ahora las redes sociales pendiente con las redes sociales la rueda de la fortuna la carta del emperador usted está empoderado empoderada vas a tener una gran suerte del dinero vas a tener un gran bienestar de riqueza te sientas a manejar el dinero y no te lo digo porque sí te lo estoy diciendo porque lo vengo viendo desde hace tiempo levántate de la cama lávate la cara vamos busca asesoría en la cama no te va a llegar nada monta tu negocio desde tu casa tu proyecto económico reina de oros vas a ser padre vas a ser madre está escrito usted va a tener mucho dinero veamos en la parte de la salud copas espadas dos de oros los ojos vas a usar lentes espadas la respiración los pulmones ocho de copas la parte líquida del cuerpo que va a la cabeza específicamente la cabeza necesitamos oxigenación cerebrovascular no fumes no tomes bebidas espumantes tienes que cuidar tu cerebro estar lúcido lúcida siempre resguardar tu salud para el futuro en la parte económica pastos la sacerdotisa pagas hay un ángel de luz quizás tú no lo ves porque no tienes esa capacidad para verlo tú tienes un ángel de luz que te está guiando que te está guiando pero tú a veces te tuerces tú a veces te desvías no aquí hacia adelante y ese ángel de la guarda tuya ese espíritu de luz tuyo te está guiando te está llevando a la fuente de la riqueza para que te bañes con el dinero pero hay veces que tú por tu inmadurez por tu terquedad porque crees que te la sabes toda porque crees que tienes el conocimiento del mundo a veces te desvías no ligues la leche con la magnesia no ligues no ligues la leche con la gimnasia o sea al César lo que es del César al Padre Todopoderoso lo que es del Padre Todopoderoso vas a bañarte con el dinero en lo laboral oros el sol el emperador vas a tener tu propia empresa usted no nació para hacer la cola usted nació para hacer la cabeza usted no nació para hacer la cola usted nació en su trabajo para hacer la cabeza con lentitud con tranquilidad con armonía con tranquilidad con armonía ve lento ve lento ve lento ve lento lento. Porque en cualquier momento vas a escalar posiciones. ¿Que te han hecho la guerra? Sí. ¿Que han hablado mal de ti? Sí. ¿Que te han injuriado? Sí. ¿Que han puesto palabras en la boca de otra persona que no ha dicho? Sí. ¿Que hay personas que a veces han dudado de ti? Sí. Porque tú a veces das pie para que la gente dude de ti. Vamos, despierta. Saca esa furia interna que tienes dentro de ti. Anda, cómete el mundo. El mundo está esperando por ti. En el amor. En el amor. Padas. El amor ha sido un poco complicado para ti. En el amor has jugado con tus sentimientos. Has dado el amor que te mereces. Has entregado lo poco que tú tienes. Has hecho hasta lo imposible para ser feliz a una persona. Pero aquí te han pagado mal. La mayoría de los leoninos y de las leoninas en este momento están pasando un momento de preocupación. Quizás te angustia. Porque la relación no marcha como tú quieres. La relación no está marchando como tú deseas. Hay algo que está pasando. Hay algo que está perturbando. Hay algo que está trayendo conflictos. Hay una energía que no es la convincente en tu vida. Vamos, consúltate. Límpiate. Armonízate. Para que traigas el bienestar a tu vida. Para que traigas la prosperidad a tu vida. En el amor hay parejas que están pasando momentos muy duros. Solteros. Bastos. Copas. Le voy a decir algo así sin así clarito transparente como el manantial. Usted está soltero. Hay una persona que te está coqueteando, te está enamorando. Lo único que quiere es disfrutar tu regalo, el regalo que te dio la vida y después adiós. Amiga, amigo, usted no merece eso. Tú mereces en tu vida el día que pase lo que tenga que pasar en tu vida que sea el mejor momento de tu vida. El maravilloso momento de tu vida y que esa relación perdure para siempre. No corras, ve lento. No corras, ve lenta. Usted, amigo, no corra. Vaya lento, vaya con calma. Usted, amiga, en este momento proponte metas. Siete de copas. Desarrolla el intelecto espiritual. No, no experimentes algo que no estás preparado o que no estás preparada. Soltero porque quieres un logro en tu vida como lo mereces. Quieres un logro en tu vida como tú te lo mereces. Quieres tener tu casa, quieres tener tu carro, quieres tener tu dinero, quieres tener tu negocio. Divorciado, divorciada, copas. Te divorciaste. Todo se derrumbó. Dentro de ti todo se derrumbó. Ahora te está tocando levantarte poco a poco. Te está tocando levantarte poco a poco. Hacerlo humanamente posible para darte el amor que te mereces. Usted, amigo, amigo del signo de Leo. Está pasando por un momento donde necesitas pisar firme, copas. Tú crees, no pienses que tú te vas a quedar divorciado o divorciada. porque aquí dice que usted a nivel del amor va a llegar algo a tu vida. Divorciado, divorciada. Hay cosas más importantes para ti en este momento. En qué pensar para poder afianzarte, tener un buen empleo, un buen trabajo, un buen negocio, un buen proyecto de vida, una buena, una buena estabilidad que te mereces y que llegue alguien a tu vida que te dé el amor que tú te mereces. Pero también la paz y la tranquilidad con tus hijos, viudo, viuda, organizarte. Bueno, pasé por esta situación, ahora me toca levantarme. Ahora me toca demostrar que sí puedo salir adelante. Primer decanato. En el amor, oros, espadas. Perdón, primer decanato, primer decanato. segundo decanato, tercer decanato. Primer decanato del signo de Leo, primer decanato del signo de Leo. Aquí usted se va a enamorar de una persona que no pensaste que estaba en tu vida. Vas a conseguir la riqueza a través de lo espiritual. Usted va a conseguir la riqueza a través de lo religioso, lo espiritual. Vas a estar preocupado, preocupada por un asunto de familia. Vas a desvivirte por alguien y ese alguien no te merece, no te valora. Veo que en un segundo la vida te va a cambiar fuertemente. Hay alguien que le está robando la atención a tu pareja, a tu novio, a tu novia, a tu pareja. Vas a tener una negociación con alguien. Vas a tener una situación de discrepancia en tu cuenta bancaria. Hay alguien que tiene tiempo viendo tus logros desde lejos y le da celo. Empiezan a abrirse oportunidades de negocios en tu vida. Vas a invertir en casas, propiedades. Una persona te va a apoyar económicamente. Vas a comenzar tus estudios. Hay una entidad que te quiere fortalecer. Segundo decanato, tú necesitas un dinero porque quieres invertirlo en un negocio. Hay un regalo espiritual que viene para ti. Vas a tener un romance con alguien que no va a durar mucho porque esta persona no siente cierta atracción contigo. Simplemente fue un romance y ya te mudas. Vas a hacer un gran negocio. Vas a terminar una relación con alguien que no te conviene. Alguien va a intentar decir algo de ti que no es. En el pasado tú fuiste una guerrera, fuiste un guerrero y esta vida te lo va a demostrar. Vas a entrar a un lugar religioso, esotérico. Te vas a hacer un baño espiritual. Vas a tener un conflicto con un compañero de trabajo que ve en ti mucho potencial y esta persona y esta persona te hace daño, te quiere hacer daño. Tercer decanato, te van a ofrecer un trabajo en una empresa. Vas a mudarte. Oros, tercer decanato, usted se va a mudar, va a hacer un gran negocio. Vas a conocer una persona mayor de pelo canoso que te va a ayudar. Vas a conocer una persona que te va a prestar un dinero. El haz de oros. Vas a hacer una remodelación en tu casa. Vas a hacer una reconstrucción en tu hogar. Vas a recibir un olor muy fuerte en tu casa. Vas a colocar una bóveda espiritual. Te vas a hacer unos baños. Vas a hacer una canalización en tu hogar. Un hijo o una hija te va a decir que se va a vivir a otras tierras. Seis de bastos. Vas a hacer un negocio. Vas a invertir, comprar, vender, comprar, vender. Vas a hacer una negociación con personas de tez morena. Vas a invertir un negocio en la familia. Vas a hacer un viaje, un viaje de quizás de estudio para culminar una carrera. Vas a presentar un examen. Te va a llegar a la puerta de tu casa una constancia o de tu ciudadanía o de tu residencia. Te va a llegar a tu casa una constancia legal y vas a comenzar un trabajo en un lugar que nunca pensaste que podías comenzar. Ya regreso, señoras y señores, con los amigos y amigas del signo de Virgo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!